Como parte de la campaña permanente en Canadá en contra de la violencia hacia las mujeres, se realiza en Toronto el taller Arpillera, donde las madres que han sufrido algún tipo de violencia cuentan sus historias mientras bordan un lienzo alusivo a su proceso de sanación emocional. El arte de las arpilleras fue llevado a Canadá por las inmigrantes chilenas. Su efecto relajante ayuda a sanar heridas del pasado. Claudia López agregó que la forma en que las arpilleras ayudan a estas mujeres es que mientras bordan cuentan sus historias de violencia y crean un arte que promueve cambio y sanación. La facilitadora del taller, Blanca Alvarado, mencionó que el grupo de arpilleras no solo busca que las mujeres sanen sus heridas emocionales, sino también empoderarlas para que salgan adelante en la vida. Gracias.